...a llevarle tranquilidad a la población en general. Por ahí se viralizó una falsa información, ¿no? Se desvirtuó plenamente un operativo prácticamente ordinario que se lleva a cabo siempre en estos lugares, en las zonas aledañas por parte de la dirección de distritos urbanos. Esto llevó a que rápidamente nosotros nos tengamos que hacer presente acá para poder desvirtuar de plano esas supuestas tentativas de saqueo que la población en general se hizo eco a través de los medios periodísticos, ¿no? Quiero aclarar que puntualmente acá hubo una intervención policial por una tentativa de robo que fue rápidamente neutralizada, ¿no? Por el personal de distrito. Al ser, este, haber estado involucrado una gran cantidad de personas en la tentativa de este hecho delictivo, estamos hablando de 7 personas, 4 menores de edad, 3 mayores, ellos al percatarse de la intervención policial obviamente emprenden huidas, se produce una persecución y esto a su vez causó cierto tumulto y a la vez zozobra con los comerciantes de acá en la zona que, bueno, al ver este gran movimiento, ¿no?, tanto de la persecución, reitero, de los delincuentes como del personal policial interviniente, bueno, pensaron que se trataba de otra cosa y ante la eventualidad cerraron las puertas de los negocios y ya la gente que por ahí pasaba ocasionalmente por este lugar ya desvirtuó la información real de lo que estaba sucediendo. Una vez que ellos en cuestión de minutos se dieron cuenta cuál era la real situación continuaron con su actividad normal, en este caso la atención al público hasta las horas de la noche como lo hacen siempre, digamos. A través de esto también yo quiero llevarle a parte de tranquilidad solicitarle la mayor responsabilidad, no tan solo a la población en general sino a los medios para que con total objetividad por ahí manejemos cierta información, vayamos a la fuente, podamos cotejar para que esto obviamente no genere la psicosis que se ha generado, ¿no?, en este caso en particular en esta zona del Bajo.